¿Qué tal chicas? Bienvenidos a la GTV de hoy que está cerca de las tortitas de las prendas. Y bueno, para esto nada más van a necesitar un espejo, sus colitas, sus ganchos, una peinilla y obviamente su gel. Y bueno, vamos a comenzar con este tutorial. Para comenzar con el tema de las tortitas, obviamente necesito que su cabello esté totalmente desenredado. Y siempre empiezo con la partidura de al frente. Esta partidura tomo de referencia al centro de mi nariz, porque siempre es como el centro del rostro. Y bueno, para la parte de atrás, obviamente sigo la línea que ya está establecida. Y para guiarme, o sea, para saber si la partidura de atrás está bien, lo que agarro es que agarro mis pedazos con colitas para verificar si la partidura de atrás está bien. Para esto voy a necesitar dos espejos, porque voy a poner uno adelante y uno atrás para reflejar la partidura de atrás. Entonces ahí lo estoy hirviendo y en esa parte yo hice la partidura de atrás mal. La tengo que corregir y bueno, ahí voy a empezar la corrección de la partidura nuevamente. Una vez que confirmemos que la partidura está bien, vamos a hacer las colitas como debe ser. Entonces yo siempre me pongo gel antes de hacer la colita, porque mi cabello es súper, súper despelucado. Entonces yo necesito que se vaya aplastando, que vaya agarrando forma y lo hago con el gel cuando voy a ponerme la colita. Entonces mi colita está un poquito más arriba de lo regular, más arriba de la oreja. ¿Por qué? Porque yo tengo un poquito cabello, o sea, tengo el cabello bastante corto y yo no me voy a hacer de tortita. O sea, mi tortita va a ser súper diferente, ni pocadita ni nada de eso. Ahorita ustedes la van a ver y para eso yo necesito que mi colita esté más arriba de lo regular. Y bueno, ahora vamos a hacer la colita del otro lado. Por lo general yo siempre uso el gel extreme, que es el que me funciona, porque como que no me endurece el cabello tan fuerte y me queda manejable, por ejemplo, si el día siguiente quiero hacerme alguna plancha o quiero hacerme algún peinado. No hay ningún problema con eso. Una vez que tengo las colitas listas, voy a trenzar el cabello. Yo siempre trenzo el cabello, el largo que sea, yo siempre trenzo el cabello porque siempre siento que los tembleques tienen más soporte cuando el cabello está trenzado que cuando haces como, por así decirlo, todo un remolino con tu cabello. Entonces yo trenzo el cabello para obviamente darle más firmeza a los tembleques. Ahora vamos con el otro lado. Una vez que tenga el cabello trenzado, vamos a hacer mis tortitas. Si vieron cómo estoy haciendo las tortitas, yo meto el cabello sobrante dentro. O sea, es una cosa extraña, pero así me sirve y no me queda como... Porque si hago una cocadita, me va a quedar un circulito súper extraño y los tembleques no van a tener bonita forma. Ahí ven que lo estoy fijando con ganchos. Ahí estoy usando ganchos grandes. Vamos para el otro lado para que vean nuevamente cómo yo hago las tortitas. Pero esto es porque yo tengo el cabello corto. Si tuviera cabello largo, si fueran cocaditas. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado el tutorial de hoy acerca de las tortitas. Recuerden que este tipo de tortitas es cuando tienes el cabello corto, como yo lo tengo. Así que les mando un beso y gracias por ver los videos de Polipolleras.